Un incendio estructural en la vereda Barrancos en la mañana del 13 de abril sorprendió a los habitantes de la zona cuando vieron que la casa de su vecina, doña Rosa Delia, estaba ardiendo en llamas. Yo me fui a traer a mi hija a la carretera, que ella me dijo que fuera a ayudarle a traer las cositas a la niña y a ella. Y entonces yo me fui con el niño, llegando a la casita cuando me llamó una vecina y me dijo, Rosa, si usted supiera qué pasó. Y entonces yo dije, ¿qué pasó? Y dijo, si viera que su casa está ardiendo. Yo como así, sí, está ardiendo y no hay nada que hacer. Las imágenes desalentadoras muestran el inmueble de una familia que estaba habitada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad que prácticamente lo perdieron todo. Está la hija mía que tiene 18 años, está la nietecita que tiene cinco mesecitos y está el niño que tiene tres añitos y yo que tengo 38 años. Las unidades de socorro del municipio solo pudieron brindar apoyo a la familia, porque la zona se encuentra apartada del casco urbano. En horas del mediodía se recibe el llamado o notificación por parte de la comunidad de la vereda de Barrancos, el cual informaban de un incendio estructural en una vivienda del sector. Se realiza, según los protocolos, procedimientos que nosotros tenemos internamente y se despacha hacia el lugar de la emergencia varias unidades con los recursos que en ese momento se encontraban disponibles. Al llegar al sitio, más o menos un desplazamiento de casi 45 minutos, efectivamente se llega al lugar de los hechos, donde había una vivienda totalmente consumida por las llamas. Se empiezan a hacer las labores de investigación, remoción, censo de las personas afectadas y el registro fotográfico de los hechos. Las causas en este momento están en investigación, pero según algunos hallazgos que se han encontrado, el incendio fue provocado. En este momento se está determinando y hace parte del proceso que se está realizando por parte del Cuerpo de Bomberos. El llamado a la comunidad es apoyar con las iniciativas de entrega de ayudas humanitarias para darle algunos enseres o ayuda lo más pronto posible a esta familia para ir como saneando las necesidades básicas que estas tengan. Doña Rosa Delia se encuentra temporalmente en la casa de sus familiares recuperándose de este suceso. Una conmovedora historia que necesita la solidaridad de todos.